El partido es el origen de todo este movimiento, el que nos ha dado el triunfo con el acompañamiento de toda la militancia del peronismo, un agradecimiento muy especial y de primera instancia también a la movilización que han tenido las distintas organizaciones sociales que acompañaron fundamentalmente el proyecto de la Presidenta de la Nación, de Cristina Kirchner, que lo vienen haciendo desde hace años y que hoy han demostrado con su espíritu de movilización un acompañamiento y una confianza más que fuerte en estas políticas nacionales de inclusión y de basta a la marginación social. Por otro lado, nuestros compañeros en el interior de la provincia y en la propia ciudad capital se han movilizado muy fuertemente en el día de hoy con un gran acompañamiento de la juventud en su distinta rama que nos ha permitido lograr un triunfo contundente tanto en la ciudad capital como en las distintas ciudades del interior de la provincia. Quiero también destacar que el resultado de esta elección, cuyas cifras oficiales lamentablemente todavía no conocemos, creemos sinceramente y de acuerdo a todos los datos que hemos ido recogiendo a través de nuestros fiscales en las distintas mesas y a través de sondeos, bocas de urnas y demás que tanto la Presidencia de la Nación como nuestros candidatos a senadores, diputados nacionales, gobernación y vicegobernación han superado el 50% de los votos en toda la provincia. ¡Aplausos!